Análisis de la situación Salir de montacargas como lo hace esta persona porque se le cae el material es algo incorrecto, todos estamos de acuerdo que el material se le cae porque no tomaron en cuenta el peso también estamos de acuerdo en eso y bueno pues que por poco le aplasta el aditamento al salir del equipo también todos lo vimos veamos un poco más ¿Por qué esta persona sale de montacargas? ¿Por qué su reacción? ¿Por qué fueron sus reflejos salir del equipo? Bueno pues porque cuando cae el material salen volando pedazos de vidrio trozos de vidrio hacia el así que bueno pues el sale del equipo y por poco y es aplastado por el aditamento que bueno pues es tan pesado que como pueden ver se desolda el chasis de la parte de arriba el techo del montacarga vemos como se mueve se despega del golpe porque bueno pues el aditamento es muy pesado dejen sus comentarios que más ven cuál es su observación su opinión de este accidente saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!